¿Cuáles son las mejores tecnologías para la industria alimentaria? Estamos en búsqueda de últimas tecnologías para la industria alimentaria y es acá en Cibustec donde definitivamente hemos encontrado las respuestas a esos problemas y necesidades que tenemos en Colombia. En toda nuestra búsqueda de maquinaria en la empresa, en la feria, realmente estamos muy contentos de lo que hemos encontrado porque tenemos la tranquilidad de la tecnología italiana y su buen funcionamiento. Entonces, estoy feliz. Hoy y estos días he encontrado las soluciones que estábamos buscando encontrar. Recomiendo la feria para nuestra industria láctea, para todo el área de quesos, jugos, leches, porque realmente en un solo sitio podemos conseguir todas las respuestas y soluciones de todos los problemas que tenemos y de maquinaria que hoy en día ofrece eficiencias energéticas también. La organización de la feria, increíble, excelente organización, excelente hospedaje, excelente atención a todos nosotros y sobre todo nos direccionan y nos ayudan a buscar a nosotros que estamos necesitando esas respuestas, nos ayudan a buscar en todo lado las soluciones que estamos necesitando. Gracias. Gracias. Gracias.